Música Bueno Flor, bienvenida al tercer programa de Wake Up TV Hoy desde el Cabildo Histórico, una tarde muy linda Increíble la tarde y bueno, ya estamos en septiembre Ya se nos va anticipando de a poquito la primavera Y ya llega, ya llega Y en este programa no nos vamos a olvidar de ir calentando los motores También para recibir el 21 de septiembre Si, que lindo, toda esta época ahora para empezar los planes al aire libre Afuera, para guardar todo el abrigo, las bufandas, las camperas, todo en el placar Y volver a disfrutar de la ropa suelta Echarse el solcito Muy lindo Pero antes, es momento de mostrarles por donde anduvimos en la ciudad de Córdoba Bueno, porque en Wake Up TV nosotros no nos paramos de mover Así que anduvimos por el teatro, por el rubro teatral Por el rubro teatro, y ese me parece que es tuyo, ¿no? Ahí estuve yo, ahí estuve yo Estuvimos con Hernán Espinosa Porque te cuento, en septiembre en el Teatro Real se viene la gala aniversario Porque se cumplen 15 años del teatro musical en Córdoba Así que bueno, estuve hablando con Hernán Espinosa Que es autor y director teatral de teatro musical Y va a haber un evento en el que van a estar invitadas Muchas figuras, muchos artistas Locales y nacionales también Como Natalia Cochufo, Sebastián Vitale, Martín Monguzzi Así que bueno, vamos mejor a hablar con Hernán Así nos cuenta bien todo esto Como siempre tu introducción es completísima Pero dejemos que hablen los protagonistas Los que saben Bueno y con Wake Up TV nos vinimos hasta el Teatro Real Y estamos con Hernán Espinosa Un gusto Hernán Hola Gastón, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, un saludo a todos Muchas gracias por recibirnos No, por favor Estamos acá en el marco porque se cumplen los 15 años del teatro musical en Córdoba Así es, creo que está bueno festejarlo Yo dije, ¿qué hago? Vuelvo a poner en escenas Frankenstein Que por eso son justamente los 15 años Porque fue Se cumplen 15 años de ese musical De ese musical que fue el primero Aquí mismo en este Teatro Real Hace 15 años, en el 2002 Y dije, no, pero está bueno a la vez Como es un número redondo Hacer como un recopilatorio de todas las obras Estarán aquí o no en otros teatros Que me parece que está bueno Que hacen a la historia de este género en la ciudad Bueno y un poco lo que nos cuenta Hernán Es la gran gala aniversario Que vamos a ver como un recopilatorio De todos sus trabajos durante estos 15 años En el Teatro Real Exacto ¿Nos contás un poco más qué es lo que vamos a ver? Y bueno, es como voy a decir Un concepto recopilatorio Donde se van a mostrar los temas principales De todas las obras Desde el 2002 Desde Frankenstein hasta la última Mi banda sonora ¿Cuántas obras son en total? Y son, deben ser 10 Más las reposiciones A lo largo de 15 años Porque por ejemplo Frankenstein se repuso después en 2006 Después en 2010 Para los... 2012 para los 10 años Y todas las obras también Ocumbra Borrascosa Que fue la del incendio en el Teatro Comedia Que también se cumplen 10 años Sin el Comedia O sea que es como muy fuerte Y son los 90 del Real O sea que también Eso es como... Bueno, puro aniversario Puro aniversario Puro efemérides Pero me parece que está bueno Porque va a ser una noche única No hay que... Hay funciones Es una sola noche Una gala Con orquesta en vivo Con invitados especiales Que se están sumando Van a ser 70 artistas en escena Más colectivos Va a haber artistas cordoneses Sí Eso siempre Son todos cordoneses Van a estar invitados Desde Juan Iñaki Para cantar el tema de Brochero Martín Monguzzi El tema melódico El gran tenor Luis Lima Y gente que... Repatriados De Buenos Aires Actores cordoneses Que están en Buenos Aires Natalia Cochufo Sebastián Vital Amigos míos también Y con orquesta en vivo Que eso también es importante Así que va a ser una noche de galas Bueno, se puede decir entonces Que tirás la casa por la ventana Con estos 15 años Pero totalmente El teatro por la ventana No, este teatro maravilloso Que es un placer volver aquí al Real Desde aquel 2002 Justamente cuando estrenamos Frankenstein acá Bueno, y Hernán En el marco de los 15 años que cumplís La legislatura de Córdoba Te otorgó una placa de reconocimiento ¿Cómo se siente eso? La verdad que es muy emocionante Al esfuerzo, por supuesto Pero yo creo que en esa placa Que uno ve y es así nomás Encierran a todos los artistas Que han pasado por estas obras Y por estos 15 años Artistas tanto arriba Como abajo del escenario Una placa que tiene peso Mucho peso Mucho peso Y la verdad que es muy emocionante Porque es de Córdoba Entonces Si bien el año pasado También me dieron una placa En los premios Hugo Yo creo que esta tiene un valor especial Porque es nuestra provincia Viste que se puede ser profeta en su tierra Y eso creo que es lo más valorable Bueno, tenés varios musicales Ya creados en tu haber Y se viene una nueva novedad Para el 2018 Porque eso que digo De no parar Creo que está bueno En ningún aspecto En ninguna profesión No parar, ¿cierto? Y sí, estamos planeando Ya para el año que viene La reforma La reforma Opera Rock Se cumplen los 100 años De la reforma universitaria Entonces yo digo ¿Cómo no voy a aprovechar Y presentar algo que es nuestro? Nacido aquí en Córdoba Porque últimamente Me gusta mucho hacer Todo lo que es en Córdoba Lo de brochero Me gusta pensar Tengo un musical también Jerónimo Luis Cabrero Por Jerónimo O sea, creo que Pinta tu aldea No es una frase hecha Yo creo que hay tantas historias Para refrescar Y reflejar en nuestra Y yo somos Francia ¿Estás haciendo honor a esa frase? Pero es que Yo creo que sí Porque es una historia apasionante Aparte La reforma Se vienen entonces Las audiciones Esto es novedad Es un elenco Enteramente hecho O conformado por varones Artistas varones Es la primera vez ¿Audiciones para este año va a haber? Sí A fines de octubre Nos vamos anotando Sí, sí, sí Vamos todos Ojo, ojo Nosotros te agradecemos desde ya No, por favor Y bueno, nada Solamente quería que invites A toda la gente A que venga a la gala Bueno, los esperamos entonces El martes 26 de septiembre A las 21 horas Aquí en este teatro espléndido Que es el Teatro Real A vivir una fiesta A festejar los 15 años De teatro musical Que le van a pasar bien Yo estoy seguro Bueno, la invitación está hecha Y bueno Los espero, ¿eh? Sí, sí Nosotros Guardamos la butaca Que nosotros ahí estamos Por supuesto La invitación ya está hecha Y bueno, nosotros nos vamos a encontrar En la próxima entrevista acá En Wake Up TV Bueno, así que ya saben todos A expender La gran gala aniversario Al Teatro Real El martes 26 de septiembre A las 21 horas Así que bueno Desde ya le agradecemos A Hernanda Espinosa Por esta muy linda charla Y bueno Están todos invitados Al Teatro Real Es momento ahora De hablar de tecnología Porque también estuvimos presentes En la legislatura de Córdoba Donde se presentó El evento denominado Hack at ONG 2017 Fue un encuentro Destinado Especialmente A las ONG Donde se brindaron Soluciones a la comunidad A partir de la aplicación De las TIC Tecnologías de la Información Y la Comunicación ¿En dónde fue, Flor? En la legislatura de Córdoba Bueno, vamos a verlo Estamos en la legislatura de Córdoba Nos encontramos en la cuarta jornada Del hack atón Y en este momento Estamos con la presencia De Andrés Vázquez Director de Sistemas de Información Bueno, contanos Cómo comenzó esta mañana Del sábado Y cómo se prepararon Previamente para este día Bueno Nos preparamos Por suerte muy bien Está lleno el lugar Se inscribieron muchísimas personas El sistema previo De trabajo del hack atón Consta de la invitación En varias semanas previas A todas las organizaciones sociales Que conocemos en Córdoba Para que nos cuenten Cuál problemática En el aspecto tecnológico Requiere ayuda De los programadores De Córdoba Son varias semanas Varias reuniones Y con eso definimos Los proyectos Que finalmente llegan A la jornada Del día de hoy El hack atón ¿Cuáles son las expectativas Que se tienen para este día? La expectativa Del día de hoy Primero que todo Es que El encuentro Entre organizaciones Y programadores Suceda Se conozcan Y comience un trabajo A largo plazo La realidad actual De los programadores Es que somos pocos Para muchísima demanda De trabajo Esto hace que Las organizaciones sociales A la hora de buscar tecnología Tengan que pagar Un costo muy alto Y lo que lo dificulta Entonces El objetivo de hoy Es que Ese encuentro se dé Que los programadores Se sensibilicen Con la problemática Que las organizaciones Llevan adelante Y armen equipos De trabajo futuro Concretamente El día de hoy Los proyectos se presentan Los programadores Se suman a los equipos Y hacen Una primera versión Del desarrollo tecnológico Que necesita La organización Y lo que nosotros esperamos Es que a futuro Eso se convierta En un producto Que le sea De muchísima utilidad A la ONG Seguimos aquí A la legislatura De Córdoba Ahora nos encontramos Con Saleste Coordinadora Del JATATO Bueno Saleste Contanos Cómo se inicia Este proyecto Esta jornada Ya la cuarta Sabemos En la ciudad de Córdoba Bueno Esto empezó Como decís vos Hace cuatro años En el marco De la semana TIC De aquel entonces Nos ocurrió O queríamos un evento Que involucrara Programadores De una manera distinta Es decir Buscando hacer algo Que aportara a la comunidad Algún team social Y es así Que se nos ocurrió Convocar a ONGs A distintas actores De la sociedad civil En realidad Para que se acerquen A nosotros Nos brinden Nos abran problemáticas Y nosotros Poder sensibilizarlas Sobre Lo que son Las potencialidades Que tienen Las tecnologías Las tecnologías De la comunicación Y información Así que así Surge hace cuatro años Y lo venimos haciendo Bueno sostenidamente Es un evento Que ya Creo yo Que es un clásico En Córdoba ¿Cómo siguen Después de esta jornada? ¿Cómo se sigue Con los proyectos Que salen de acá? Bueno Como en la dinámica En realidad Se arman distintos grupos De trabajo Que van a colaborar Con las ONGs Hay muchas ONGs Que siguen trabajando Con los chicos Más allá del jacatón Y por otro lado Es decir Hay chicos Que salen de acá Convirtiéndose En voluntarios De esas ONGs Y por otro lado Todas las soluciones Son abiertas Entonces La idea es Que cualquier organización O cualquier Cualquier persona De la sociedad Pueda tomar Los avances Que se lograron En este evento Y seguir Y continuarlos Hacerlos crecer O evolucionarlos Esa es la manera En que continúas Bueno Celeste Te agradecemos Por tu tiempo Y nos vamos a quedar acá Para compartir con ustedes Todo este día De desarrollo Muchísimas gracias Bueno Antes que nada Saludarlos A todos los vecinos De Río Tercero Y la región Y decirles Que estamos acá Hoy es sábado Estamos en la legislatura De Córdoba En el medio De un jacatón Y la verdad El jacatón Como ustedes saben Dura horas Es una competencia Pero es una competencia Solidaria Donde se estructuran Programas Para darle soluciones En donde muchas De las soluciones Pueden ser Con cuestiones De política pública O ONG O temas particulares De interés comunitario En donde se vinculan De esa manera Programadores Especialistas En inteligencia artificial Hay ONG También que Que participan De distintas De distintos intereses ¿No? Que se yo Nos contaban Bueno Acá tengo Que me regalaron Los chicos del CONICET Que justamente Están estudiando La fauna De Córdoba Y bueno Están haciendo una apps En este sentido Estuvimos también Con chicos Que ustedes Lo habrán visto Niños Y una organización Que se dedica También a la posibilidad De darle a los chicos Que tienen ganas De introducirse En la tecnología La posibilidad De tener un lugar Como los sábados Uno va a un club A hacer deportes Hay chicos Que van A un club De ciencia Donde te preparan Para la tecnología Te enseñan A programar Y todo También estuvimos Con las chicas De la fundación Donde están relevando El tema De los geriátricos Y bueno Hay diversas Diversas modalidades Yo he visto Y he estado En otro hackathon Y también Entonces Algunas instituciones Que nos estén viendo Que tengan ganas A veces Y sepan Que cuando se estructura Un hackathon Es el momento también Donde uno puede ir Con su interés Desde la ONG Y pedirle Justamente A programadores Y todos Que en el medio De la competencia Te ayuden A estructurar Alguna app O alguna solución Tecnológica Para mejorar La eficiencia De tu organización Esto es solidaridad Tecnológica Esto te llena De alegría Vos fijate Un sábado Todos trabajando Para un fin solidario Mejorando nuestra comunidad Mejorando nuestra sociedad A través de la tecnología Y me parece Un elemento Espectacular Y aparte Lo que hacen Muchas de las ONG También Porque ayudan a otros Le damos A través de esto Un nivel tecnológico Mejor Para que se puedan complementar Y también Destacar la ONG Que trabaja Sobre los chicos ¿No? También aquellos padres Que tengan chicos Que uno ya le ve Que tiene una iniciativa Que tiene unas ganas Porque le gusta La tecnología Y no sabe Qué hacer Y no sabe Bueno La cultura Del conocimiento Es la etapa Donde estamos hoy Y tenemos que apoyarla Tenemos que acompañarla Tenemos que difundirla Y así vamos a seguir Progresando Entre todos Así que Gracias Un gusto De verlo Y bueno Sumate a la tecnología Que es sumarte al futuro Bueno Flor Qué bueno que se estén Desarrollando este tipo De eventos Sobre todo En cuanto a la aplicación Y la tecnología A lo que es el emprendedurismo Siempre sirve Son herramientas Muy útiles ¿Qué te parece Gastón Ahora si nos vamos A la primer pausa comercial De Wake Up Pero volvemos enseguida En un ratito En Mercería y Lanería Chita Tenemos todos los colores Espectaculares Hilos Lanas Botones Accesorios Todo para diseñar O reciclar tus prendas Te asesoramos con las tendencias Más vanguardistas Exóticas Y en la moda del día a día Para tus tejidos Chita Mercería y Lanería El lugar donde empieza tu imaginación En la ruta Viaja mucho más que vehículos El celular al volante Causa accidentes No lo uses En la ruta Estamos con vos Pero el que maneja Sos vos Elvio Googler y asociados Estudio técnico impositivo Te brindamos asesoramiento integral En liquidación de impuestos nacionales Y provinciales Liquidación de sueldos Liquidación de cargas sociales Y sindicales Inscripción en organismos fiscales Por cualquier consulta Te esperamos en Bolívar 243 Río Tercero Teléfono 420-691 Color Mix Somos representantes oficiales Alba Encontra toda la línea En las dos sucursales En Río Tercero Honcativo Y próximamente Almaforte y Córdoba Color Mix La empresa familiar de pinturería Que más proyección tiene en la zona Casa Central Alcina 331 Río Tercero La empresa familiar de pintura Hola, ¿cómo estás? Bien Hoy vas a probar un poquito de todo lo que estoy haciendo estos días Ah, sí Todo es muy, muy rico Bueno, entonces si vos haces de comer, ya vos los platos Ay, ¿son para mí? Ay, ¿son para mí? Sí, son para mí Están abiertas las inscripciones al PPP y PPP Aprendiz Descarga el formulario en empleo.cba.gov.ar Tenés tiempo hasta el 29 de septiembre Programa Primer Paso y Primer Paso Aprendiz Un gran esfuerzo para que miles de jóvenes tengan su primera experiencia laboral Entre todos, hacemos más